¿Qué onda chicos y chicas de Free Fire? ¿Cómo están el día de hoy cracks? Chicos, pues el día de hoy les traigo muy buenas noticias que estarán llegando en los próximos días a Free Fire junto con la nueva actualización y tenemos dos armas legendarias chicos que es un MP40 de póker y un M1887 bastante buena así que chicos les recomiendo que se queden a ver todo el video, no olviden dejar su reacción recuerden seguirme por si aún no lo han hecho para que se enteren de las últimas noticias de Free Fire y comenzamos chicos, estas que están viendo no son armas legendarias simplemente son skins de armas que estarán llegando en los próximos días junto con la nueva actualización y la primera skin de armas sería la Mag 7 chicos que la verdad esta Mag 7 está bastante bastante buena, a mi me gusta muchísimo por ahí chicos sacamos esto de FR Legend y de algunos otros perfiles de Instagram chicos para que ustedes los puedan ver la verdad esta Mag 7 tiene una muy buena calidad chicos de textura, se ve bastante bien recuerden que la Mag 7 no ha tenido skins o no ha tenido muchas skins chicos para así verlo esta la verdad se ve bastante bien y parece que estará llegando junto con la temática del aniversario de Free Fire con el cuarto aniversario así que pues estará llegando muy pronto y bueno aquí chicos les estoy mostrando también lo que sería una skin de la Mini Uzi que también se ve bastante bien y estará por llegar en los próximos días aquí a Free Fire chicos y pues la verdad se ve bastante bien esa es como la misma temática chicos de la Mag 7 que la verdad se ve fachera facherita no sé si traiga algún atributo, algún editamento chicos ya lo veremos en su debido momento pero la verdad para ser un arma de corta distancia y un arma como de una mano la verdad está bastante bien y bueno chicos también por aquí les estoy mostrando este skin que también estará llegando en los próximos días a Free Fire en una tienda misteriosa me parece que será hasta el siguiente mes pero está más o menos, no me gustó tanto pero bueno ya lo veremos esta también chicos conjunto estará llegando en los próximos días que ya falta muy poco me parece que estará llegando en los primeros días de agosto chicos junto con el aniversario de Free Fire así que ustedes saben que el aniversario comienza desde el primer día de agosto hasta el último día o sea todo este mes que viene es de aniversario pero realmente las fechas oficiales es del 18 al 24 vale para que ustedes estén al pendiente esto tiene temática no sé se ve como el Santa Claus el de ¿cómo se llama? como el Santa Militar chicos el que salió hace algunos meses acá en Free Fire se ve prácticamente igual nada más porque le cambia pequeñas cosas no lo sé ahora también les voy a mostrar chicos lo que es esta Thompson que es una skin de la Thompson que se ve bastante bien aquí no pude sacar video chicos fue muy rápido así que saqué una Capturilla y la verdad también se ve bastante bien no sé si venga con algún atributo pero recuerden que también ya esta Thompson ya tiene bastantes skins en el juego y pues ahora va a tener más pero esta al parecer está llegando con algunos atributos como velocidad de disparo y menos uno en rango chicos así que bueno y este chicos serían los emotes que estará llegando bueno este sería el emote que estaría llegando en el próximo paselite de agosto que la verdad se ve bastante fachero facherito se los puedo confesar a mí me está gustando muchísimo o sea está metiendo unas buenas texturas chicos dentro del juego que la verdad está bastante bien me gusta me gusta van a faltar los clips que saquen ustedes cuando se tiran para hacer un tiro a la cabeza con ese emote estaría super guay la verdad se ve bastante bien chicos a mí me gusta ahora también este emote chicos quiero que lo vean este emote es como un conjunto con la mascota algo así no estoy seguro muchachos ahorita se los voy a mostrar pero miren aquí dice que es como con la mascota algo así chicos véanlo véanlo chequenlo guáchenlo no me gustó la verdad el emote no me gustó este no me gustó el otro sí pero este como que no tanto no sé yo te conozco yo te he visto antes ese baile lo he visto antes pero no sé dónde no van a salir de la plataforma de videos cortos cracks en el hombre se ve más cajeta todavía chicos véanlo 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 se ve más cajeta todavía la verdad no me gusta y pues este sería la portada chicos de la que les mostré hace ratito de la skin que llegaría en los próximos días que sería esta que ya pueda que lleguen esta semana me parece parece que llegue esta semana ahora les voy a mostrar las armas legendarias chicos esta sería el arma legendaria la m1887 golden glade o como oro pirámide o algo así chicos que la verdad se ve bastante fachera facherita a mí me gustó muchísimo ahora quiero que la vean y ustedes me den su opinión que me lo dejen en los comentarios qué tal les está pareciendo esta m1887 la verdad se ve muy futurista se ve así como si fuera un arma evolutiva pero es un arma legendaria muchachos aún no sabemos con qué atributos pueda llegar al juego pero la verdad se ve bastante bien así como se ve bastante bien tiene que llegar con unos muy buenos atributos ya que le pusieron una animación bastante buena y también le tendrían que meter unos atributos bastante buenos así que pues bueno chicos yo se los dejo a su criterio qué tal les está pareciendo esta m1887 que la verdad se ve bastante fachera facherita y si ustedes ya se enteraron de los atributos quiero que me los dejen en los comentarios muchachos y pues la verdad yo le doy ¿qué le doy un 10? yo le daría un 10 esta la verdad esta escopeta que la verdad está bastante bien y recuerden que la de dos tiros es una escopeta que la han nerfeado muchas veces pero no deja de ser poderosa así que muchachos está muy muy chida es como un arma futurista se ve bastante bien ahora les voy a mostrar muchachos lo que es la mp40 poker que es una arma legendaria que es una combinación de de las 4 mp40 de la incubadora chicos que la verdad se ve más o menos mp40 manilas no sé la verdad que se identifique manilas pero acá nosotros la conocemos como mp40 ya hasta se me fue ya hasta se me fue lo que les iba a decir poker mp40 poker perdón miren ahí tiene las insignias del poker de arriba vale y la verdad se ve bastante bien la skin no está muy 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 chida verdad pero si está bastante se ve bastante bien y pues parece que se asemeja mucho a las a la mp40 de la incubadora a lo mejor ellos pensaron en meter esta mp40 dentro de la incubadora pero dijeron la vamos a hacer arma legendaria la dejamos afuera para que llegando el evento explote el juego así que posiblemente llegue también dentro del aniversario de free fire muchachos la animación está bastante buena también y pues no sé si venga con algún emote porque pues no sé no es un arma evolutiva pero las armas legendarias pueda que lleguen con algún emote así que se ven bastante bien muchachos a mí me gusta y pues bueno ya veremos cuánto cuesta ya recuerden que garena ha implementado la millonada dentro del juego o sea que cada cada evento 3000, 4000, 5000 diamantes y cuesta un montón chicos así que la verdad se ve bastante bien yo se los encargo díganme en los comentarios que les están pareciendo a mí me encantó es mp40 el mp87 no se diga está bastante bastante bien así que chicos recuerden dejar su poderosima reacción recuerden seguirme si aún no lo han hecho y pues bueno chicos les mando un gran abrazo cuídense mucho